La principal instalación de la planta de coque la constituye la batería de hornos de coquización compuesta por 58 hornos dispuestos en un solo bloque. Como materia prima emplea carbones, los que mezclados de acuerdo a sus características y calidades son cargados a razón de 22 toneladas por horno a través de orificios ubicados en su parte superior. Al interior de estos hornos se desarrolla el proceso de coquización en que el carbón cargado desprende sus componentes volátiles y alquitrán a medida que es calentado por conducción térmica a través de las paredes que a la vez constituyen las cámaras de combustión para el calentamiento. Transcurrido el tiempo de coquización de aproximadamente 16 horas 30 minutos el coque obtenido que es un residuo sólido rico en carbono y de alta dureza se empuja desde un extremo del horno para ser recibido en el extremo opuesto por un carro que traslada las 15 toneladas descargadas que está a 1000 grados centígrados hasta una torre donde el coque es apagado mediante rociado con abundante agua. Posteriormente el coque se deposita en una rampa inclinada para alimentar la correa que lo transporta a los altos hornos. El gas de coque obtenido como subproducto del proceso se somete a diversas etapas de purificación que lo dejan en condiciones de ser utilizado como combustible en la industria. Los altos hornos de huachipato que son capaces de producir 3000 toneladas diarias de arrabio fundido son reactores verticales en contracorriente que emplean carbono en forma de coque para reducir hierro a partir de sus óxidos minerales. Las materias primas del proceso de reducción en los altos hornos son granzas y pellets de mineral de hierro, coque como agente reductor y caliza como fundente y escorificante. Las cargas debidamente programadas se transportan a la zona superior del horno y se cargan a través del tragante, descendiendo a través de las zonas denominadas cuba superior, cuba media y cuba inferior. La carga llega al etalaje del alto horno donde el aire que se ha precalentado a 1000 grados centígrados se insufla al horno a través de las toberas facilitando la reacción del coque generando los gases reductores y la energía necesaria para el proceso. Específicamente, el ablandamiento y fusión de la carga se produce en la zona de la cuba inferior y en el etalaje, zona desde la cual el fierro fundido gotea al crisol del horno. El fierro fundido o arrabio que se extrae del alto horno cada dos horas y a una temperatura de 1450 grados centígrados con un contenido de 4.5 a 4.7% de carbono y 0.4 a 0.7% de silicio que escurre por las canales del patio de colada y se acumula finalmente en una cuchara torpedo. La escoria del proceso obtenida por acción de la caliza se separa naturalmente del arrabio por su menor densidad cayendo a un foso donde es apagada y granulada por un gran chorro de agua. Esta escoria de alto horno es importante materia prima para la industria del cemento.